La Basílica de la Caridad ha sido el lugar elegido en el que anoche los hermanos de la agonía presentaban una nueva edición de su revista. La agrupación Santa Agonía, Veracruz y Condena de Jesús saca una nueva edición de su revista Agonía. La familia de los agónicos celebra este año el 75 aniversario de la primera salida de su Cristo en procesión. En las páginas de la revista se mira al presente pero también se habla del pasado en su sección de hemeroteca. Nos da la oportunidad de descubrir la historia de la agrupación. Lo acontecido con los tres estandartes desde después de la guerra. El segundo trono que llegó en 1947, la vinculación con la agrupación de San Pedro en 1959, el viaje a Caravaca en 1980 y sobre este mismo año hace mención de la poca suerte que tuvo la agrupación en la promoción de espectáculos. Con la patrona presidiendo el acto se invitaba a los hermanos veteranos a seguir dejando su impronta en la historia de la agrupación. Sea por escrito o sea de viva voz sigáis siendo testimonio de lo que supone ser de la agonía, del orgullo que es ser de la agonía, de la gran familia que es la agonía y de cómo nuestras señas de identidad vamos a mantenerlas siempre vivas y vamos a procurar que se perpetúen en los años que vienen por delante. Pablo Roca Montoya ponía el broche de oro a la presentación de la revista con un recital de violín.